La Corte de Apelaciones de Rancagua cumplió 56 años, pero no es un aniversario cualquiera, porque junto con las nuevas leyes que se han dictado en último tiempo, también vienen grandes desafíos, sobre todo en materia de familia e identidad de género. ¿Qué significa esto? Anualmente más de 1.500 audiencias extras en los tribunales, pero en la jurisdicción de O'Higgins no cuentan con la dotación suficiente. El personal tiene que multiplicarse por 10 o más casos para poder hacerle frente y absorber con propiedad la implementación de esta nueva normativa. Capacitar a jueces, ministros y funcionarios ha sido el foco de la Corte de Apelaciones de Rancagua para enfrentar todo lo que se viene de ahora en adelante. Una corte que es muy proactiva y que ha ido durante el año haciendo innumerables actividades pendientes a fortalecer su capacitación en esta cantidad de leyes que se han venido dictando en el último tiempo para los efectos de mejorar el acceso a la justicia de las mujeres que cobran sus pensiones alimenticias, también en las leyes que van a alimentarse durante este año, como la ley CARIM. En este más de medio siglo han pasado numerosos funcionarios por esta Corte de Apelaciones, pero todos con el mismo propósito, responder a las demandas de la comunidad, sobre todo de los más vulnerables. Tratamos con el esfuerzo de todos, dejar a la ciudadanía con la justicia que se merece, con la oportunidad y la eficiencia que los usuarios demandan de nuestro sistema judicial. En la ceremonia, la oficial tercero del Tribunal de Alzada, Luciana Silva, recordó los cambios de los últimos años, mientras que la comisaria de la PDI, Marcia Burgos, de la Oficina de Análisis Cachapoal, interpretó dos áreas de ópera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!